El yo estoy en bichol y nos iba a todos lados A donde fue siempre yo que voy a alentar Para los años jugadores y también campeonatos Esa pasión que siempre me gustaba de mirar Y vamos bichos no podemos perder Y vamos bichos que tenés que ganar A ver la vida por un campeonato y una vuelta más El yo estoy en bichol y nos iba a todos lados A donde fue siempre yo que voy a alentar Para los años jugadores y también campeonatos Y vamos bichos no podemos perder Y vamos bichos que tenés que ganar A ver la vida por un campeonato y una vuelta más El yo estoy en bichol y nos iba a todos lados A donde fue siempre yo que voy a alentar Para los años jugadores y también campeonatos